¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos un juego para adivinar la palabra, así que no se esperen porque comenzamos. Y bueno, estamos aquí en Casa de la Educadora, muy feliz, me encantan estos juegos y este juego de palabras está bastante divertido y para ello está Cristian por este lado y de este lado encontramos a... Rodrigo. Rodrigo. Muchas gracias chicos por acompañarme el día de hoy y pues, ¿les parece si empezamos a jugar? Sí, vamos a jugar, sí. Y del 1 al 5, ¿qué número te gusta? El 2. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a escuchar. Listo. Ok. Y ahora sí, Rodrigo, se pueden tapar los ojos porque vamos a comparar nuestras razones. Acá las mostramos. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Sí, 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 sí. Tienes cuatro pistas. A ver, vamos a ver. Chocolate. Sí. Ok, vámonos. Sí. Esta es la mía. Uno. Ok. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ok. Ya sabía que ibas a pensar en eso, por eso, por eso, por eso, ok. Ya podemos ver las pistas. Personaje, o sea, la evolución, te diría. Darwin. Darwin. Ah, sí. Eso es que, para aquellos que no estoy, evolución es la palabra clave. Sí, exactamente. Ok. Esa corría el riesgo de que también la pusiera. ¿Lista? Fue el número 4. Ok. No se repite ni bueno. No. Ok. Es interesante. No. Ya. ¿Ya? Ok. Ay, Dios mío. No te interesa. A ver, veanme. Espérame. Tenemos tres intentos, ¿no? Sí. ¿Tienes esto para dormir? No. ¿No? ¿Tienes una de gapa? No. Ok. Te quedan dos. Ajá. El lado tiramen. Es que me descontrola un poco lo de dormir y cazar. O sea. Se puede. Se utiliza para. Ok. Este, ¿el saco de dormir? No. ¿No? Se queda una. ¿Cumper o algo así? No. ¿No? ¿Cuál era? Ya terminamos. Bueno, ya. Este, no se acudó. Es una cabaña. Ah, cabaña. Busque. La de casa. Se ocupan vacaciones. También hubiera podido hacerlo así de romántico. Ah, sí. Este juego se puede formar hasta siete personas. Así es. Y cada quien tiene una de estas charolitas. ¿Qué bien se puede hacer con todo un grupo, con más personas? Está increíble. Pero cuéntenme más, chicos, ¿de qué se trata este juego que es muy divertido? Eh, bueno, Juts Juan, un juego que está este, bueno, ahorita en el top, es el Spiel des Jares, el juego del año del 2019 a nivel internacional. Wow. Y obliga a tener precisamente un pensamiento original o un pensamiento único en este sentido para que no se repitan las palabras precisamente porque las palabras que se puedan repetir se van a quedar eliminadas y la persona que está tratando de adivinarla, pues obviamente no va a tener la posibilidad de hacerlo con tantas pistas. Por un ejemplo, si los dos hubiéramos puesto dormir. Yo me hubiera quedado nada más con vacaciones y bosque. Esto se pierde. Esto se pierde. Esto se pierde. Exactamente. Y trataría de adivinar con estas dos, que de por sí me fue difícil a mí, ahora con dos pistas hubiera estado un poquito más complicado. Y ya lo decíamos, aquí tiene que ver mucho el breviario cultural de quien está jugando, del que está jugando, es muy padre. Y me encanta. ¿Cuántas tarjetas trae? 110. 110. Por cinco posibilidades cada uno. Está maravilloso. Pero es un juego colaborativo. No hay un ganador real, es trabajar en equipo. Sí, claro. La finalidad de este tipo de juegos es que nos divirtamos precisamente en familia, pasamos un buen rato y obviamente enriquecernos precisamente de las ideas de cada uno y tratar de ser lo más originales posibles también. Diferentes habilidades. Entonces, esta es lenguaje, trabajo en equipo y qué otras habilidades vamos a desarrollar con este juego. Bueno, lo ejercitamos en vocabulario, estamos hablando también de asociación de ideas, sobre todo ese tipo de asociación que hace de estos juegos como que algo muy enriquecedor precisamente. Y muchas gracias. No me queden. Ya lo saben, compartan el video, denos un like, suscríbanse y todas esas cosas kawaii. Nos vemos a la próxima con más de juegos fuertes y coleccionables. Yo soy Luz, los quiero. Bye, bye. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!